Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Activistas de Brooklyn están pidiendo a las autoridades, bueno, evitar accidentes fatales de tránsito, como la del niño de 10 años, se llamaba Enzo Farrasio, de origen latino, para que tú veas. Pero, ¿cómo fue eso? Oye, él le dice a los padres, papi, ya yo estoy listo, mami, para esperar mi bus solo, no tienen que llevarme. Ok, está bien. Cuando pasa una semana, el niño yendo a la parada. Todo bien. Todo bien. Una persona en un Lexus, una Suburban, se subió al sidewalk, a la acera, y lo atropelló. Duró unos días enfermo, o sea, interno, murió, murió el niño. Es una tragedia fuerte para la familia, porque los padres lo que dicen es, pero, yo no, nosotros, él no hizo nada malo, él no hizo nada malo. No, y que, lamentablemente, si ellos hubiesen ido con él, si iba a pasar el accidente, iba a pasar, o sea. Le va a pasar a todos. Porque nadie está esperando que un carro se suba a la acera, que pierda el control de esa manera, y. Sí, sí, fue una situación bastante difícil, y le ha como conmovido a toda la comunidad de Brooklyn, así que ahí está. Es el que están diciendo que posiblemente el señor le dio algo malo, o sea, se enfermó, que no fue que estaba borracho, ni que se le fue en los frenos, parece que le dio como una sirimba o algo. Un infarto, por ahí, un ataque. Y, por ende, perdió el control. Sí, él no tiene heridas graves, el señor. Ajá. Tú sabes, lo hospitalizaron para el chequeo, pero nada, lógicamente, la tragedia le cae a la familia del niño. Porque es el problema, cuando tú te duermes o te pasa algo, tú lo que haces es que te te rica. Y el acelerador lo pone a todo. No, señores, la hora, tú manejando, pero a veces tú cierras hasta los ojos. Bueno. Por eso que muchos vehículos modernos tienen un sensor de pulso en el guía. Sí. Entonces, inmediatamente tú flojas el guía, él siente que tú soltaste el guía y frena. En invierno pasa mucho, y más con la calefacción, cuando uno va manejando en la nieve. Y esa calefacción, bueno, por lo menos a mí me pasa que me da muchísimo sueño. Ay, el señor tiene 59 años. Joven. Que lo chocó al nena. Ahí está la información. Lo chocó al nena.